apartado conectividad samsung galaxy s 21 fan edition y etiquetita para que le ponen esta etiqueta que se caiga y queda así feo después gracias gente de salsa argentina gerente de salsa argentina ver este vídeo porque además ya le damos seguimos dando teléfonos este individuo y empieza el grito vamos a hablar de conectividad queridos amigos en apartado conectividad tenemos 5g como primera medida que es la república argentina y a lo que se fue el dólar al día 5 del 7 del 20 22 2 latitas vamos a juntar con un hilo en el medio tecnología la 2 l se llama 2 lata los que son joven por ahí no lo conozcan pero bueno vamos a hablar a ver lo que es yo no tengo el chip porque me lo trajeron hace poquito pero bueno no tengo el chip me gustaría por ahí en algún momento lo vamos pero hoy no lo tengo pero si podemos hacer la prueba con el wifi que tenemos a ver en 2g tenés 8 50 900 1800 1900 tiene para 1 y 2 sin con eso vamos a ver lo que modelo tenemos nosotros no tenemos acuérdense que no tiene éste para ampliar micro sd recuerde eso 3g 8 50 900 1700 aws 1900 y 2100 4g acá viene lo lindo 1 2 3 4 5 7 8 12 17 20 26 28 32 38 40 41 y 66 la versión internacional que la que estamos usando nosotros que es la que viene con éxitos 2100 de procesamiento y la verdad es una bocha es bastante lo que trae la verdad en 4g bastante que es la que más vas a usar el 4g por lo menos por ahora a no ser que veas en el principado de mónaco que yo no lo voy a ver jamás 5g tenemos 1 3 5 8 20 28 38 40 41 66 78 s a n s a sub 6 todo esto la versión internacional todo esto la versión internacional está cubierto en un espectro muy grande a veces en tu país lo venden no vas a tener problemas esto pasaría su parte si vos tres algún modelo que no te lo cubre la empresa en este caso samsung tenés que fijarte las las cosas no un las especificaciones del espectro en este caso son esas de datos y una cosa buenísima que ya hace rato que vienen teniendo son la ip68 usted me dirá pero eso no es una conexión pero si te cae el teléfono agua vas a ver cómo vas a decir ay no es una conexión tiene nano sim vamos a ver en este caso ya dejé un vídeo por ahí de busque siempre bien dónde está porque algunos yo he visto más de uno que le ha pifiado y le ha dado un micrófono así que fíjese con mucho peso tienen esta cosa acá mira uno solo caso de argentina uno solo y sin micro sd eso es lo que tiene bueno acá eso es una de las cosas que me gusta de que vienen con el cosito y te das cuenta enseguida para dónde va lo voy a probar con personal que el otro pero bueno en este caso ya tenemos android 12 con one u 4.1 como dijimos tenemos el exynos 2100 128 y 6 gigas de ram vamos a probar lo que es wifi en este caso tiene que tener si no me equivoco la la 2.4 la 5 y la 6 yo solamente tengo hasta las 6 y creo mira en este caso si no me equivoco para no saturar hasta bien bien ahí vamos a poner acá es pistes no permití nada al demonio vamos yo tengo 125 el ping bien eso igual depende de la hora todo pero fíjense que superamos con creces tiene a no ser el 5G bueno hay una versión 5G del S20 que llegó hace muy poco a la argentina que es del año 2020 y creo que salió una versión en no sé si en Corea o donde demonio que es hay 3 que es 2022 con un Snapdragon 865 no sé una cosa pero bueno esto es lo que podés conseguir en el mercado argentino tenemos lector de huellas en pantalla que es óptico por lo que yo vi lo que hice acá quiero verlo después porque va muy rápido yo tengo el S20 Fan Edition y no va tan rápido como este este va muy rápido es muy rápido o sea insisto yo el otro me lo recuerdo bien porque lo estoy usando hace casi un año de moneda y sigue el año así que bueno tenemos Bluetooth 5 medio raro eso de Bluetooth 5 me parece que tendría que tener un poco más porque eso lo tenía yo en el otro pero bueno a ver si me deja acá si me dice algo de algún sensor características cámaras acelerómetros presión rotación proximidad huella latilana lo que yo quiero no está a ver si dice Bluetooth por acá memoria batería características sensor no no justo eso no está bueno listo quería ver eso obviamente no hay jack de auriculares no tenés jack de auriculares tenés GPS GLONASS que es la versión rusa BDS que es la versión china y la versión galileo que es la versión unión europea NFC obviamente tiene radio no especifica no trae radio no he visto que diga radio y en el otro no traía acá menos a tres radios pero bueno si tiene radio ya lo voy cambiando ya eh ra no dio radio esto es culpa mía eh los dedos yo tengo son malísimos dedos negociados me llama la atención la versión 5 pero bueno no importa después tenemos USB tipo C si no me equivoco es de 3 si no me equivoco acá no lo especifica tenemos 4500 de batería y una carga de 25 25 watts supuestamente en 30 minutos tenés el 50% voy a probarlo pero no sé tenés para carga inalámbrica que está bueno con 15 un poco menos pero igual está bien como dijimos USB 3.0 y es reversible si no me equivoco o sea yo puedo darle alimentar un dispositivo supongamos tengo otro teléfono que tiene carga inalámbrica puedo usarlo como un powerbine hasta un 30% si no me equivoco que más queridos amigos la verdad muy completo está bien es un teléfono ya tiene 6.4 pulgadas de tamaño un poquito más chico que el otro la relación es distinta a la versión anterior y acá voy a caer siempre en la relación de comparación con el otro teléfono porque lo vengo usando es mi teléfono primario el que uso todos los días entonces lo tengo bien presente eso así que bueno y calculo que acabamos no vamos a tener cero problema olvidate el 5G insisto el 5G en la Argentina es un sueño como un político honesto un sindicalista honesto o cosas así suscríbete al canal dale a la campanita dale like compartilo en tus redes sociales tenemos dos grupos de Telegram uno de difusión y otro de chat por uno chat te hace y el otro se difunde así que bueno si tenés alguna duda dejálo en los comentarios che probá el insisto cuando hagamos que me gustó y que no me gustó ya voy a estar con el teléfono con el con el che puesto pero insisto no creo que haya ninguna clase de problema además lo trae Samsung Argentina si hay algún problema se lo reclamamos a ellos así que bueno nada nos vamos retirando diciendo larga vida y prosperidad y que el destino no los alcance asimilas así que hay un